Hola, soy Marta López y Alicia Fernández, jugadoras del Rami Kubucha de Rumanía. Y os vamos a contar un poco cómo es nuestra vida aquí, cómo se vive el balonmano en el país. Respecto a la ciudad hay poco que contar, es una ciudad pequeña, es una ciudad que sí que es cierto que va creciendo poco a poco. No tenemos en sí muchas cosas para hacer. Hay un parque al que solemos ir a pasear. Y entre eso el centro comercial y las cuatro cafeterías, la verdad es que apañamos bastante bien nuestro día a día. La gente es muy amable y servicial, la verdad es que todo el mundo sigue mucho el balonmano y se vuelca mucho con nosotras. La gente sigue mucho el balonmano puesto que es una ciudad que tiene mucha historia de nuestro deporte. Aquí existía el Rantywalking, que a pesar de que desapareció hace unas siete temporadas, fue uno de los mejores equipos de Europa. Y nada, hace dos años nos plantearon, nos pusieron encima de la mesa un proyecto muy bueno. Querían retomar esa historia de la ciudad, volver a competir a nivel europeo. Y la verdad es que fue bastante interesante y de momento estamos cumpliendo los objetivos. Desde que hemos llegado aquí estamos muy contentas, nos hemos llevado una grata sorpresa con la afición. La verdad es que todo el país sigue mucho el balonmano, pero especialmente en esta ciudad la gente se vuelca mucho y tenemos la suerte de poder... Disputar cada fin de semana los partidos con la grada llena y con una afición bastante volcada. Incluso en los partidos que jugamos fuera hay un montón de aficionados que se desplazan con nosotras para venir a animarnos. Y nada, pues a nivel del país el balonmano femenino es uno de los deportes más importantes y eso se nota a nivel mediático. Casi todos los fines de semana se retransmiten unos tres o cuatro partidos de nuestra liga y la verdad es que en ese sentido los medios de comunicación nos dan bastante visibilidad. Hablando un poco de las temporadas que llevamos aquí, la temporada pasada fue una temporada de adaptación para nosotras. El equipo era casi completamente nuevo, casi todas las jugadoras veníamos nuevas y el objetivo era entrar entre las cuatro primeras para poder coger plaza europea y al final lo conseguimos. En la Copa de Rumanía quedamos segundas y eso nos ha hecho que podamos estar este año empezando la temporada con opciones a títulos jugando la Supercopa. La Supercopa que ganamos sorprendentemente, después de un partido de infarto con dos prórrogas, 80 minutos, conseguimos llevarnos el primer título contra el Gran Bucarest que era uno de los favoritos a entrar este año en la Final Four de la Champions. En cuanto a cómo va la temporada, tenemos que decir que estamos muy contentas, a día de hoy seguimos primeras, en el primer partido de ida contra Bucarest en su casa volvimos a dar la sorpresa y volvimos a ganar. Hemos tenido una temporada muy regular, la Liga Romana es una liga muy fuerte, muy competitiva y sobre todo tiene mucha igualdad. Los partidos fuera de casa son muy complicados, pero hemos conseguido mantener la regularidad y creo que ha sido lo más difícil este año. Y nada, el partido, la final anticipada de Liga fue hace pocas semanas contra Bucarest. En casa, tuvimos la suerte de poder vivir ese partido, la verdad que toda la ciudad se volcó, pusieron a la venta las entradas dos días antes del partido y esa misma mañana se habían vendido todas ya. La gente hizo cola desde las siete de la mañana, sorprendentemente, para ver un partido de balomano femenino y eso nosotras la verdad que fue entre que nos impactó y nos encantó. Vimos un ambiente espectacular. La fiesta total, la gente absolutamente volcada, los últimos 15 minutos del partido todo el mundo lo vio de pie. Así que tuvimos la suerte de poder estar allí y perdimos de uno, pero para nosotras era un resultado favorable, puesto que... Llevamos un más tres de ventaja del partido en casa de Bucarest. Así que nada, seguimos primeras en la Liga, empatadas a puntos, así que dependemos de nosotras mismas. Que eso es bastante importante, llegados a este punto de Liga y nada, nos quedan cuatro jornadas, si todo va bien, que esperemos y cruzamos los dedos. Esperamos acabar la temporada siendo primeras y ganando la Liga, que sería un triunfo para el club, para nosotras y para la ciudad. La verdad que sabemos que no todos los años se va a presentar esta oportunidad y creemos que es algo muy importante. Y hay que aprovecharla desde luego. Si hay algo quizás que ha salido un poco más negativo este año ha sido la competición europea. En la EHF no fuimos capaces de entrar en la fase de grupos, pero bueno, esperamos que el año que viene las cosas, sobre todo en competición europea, salgan un poco mejor. Sí, y luego pues nada, este fin de semana vamos a jugar la Copa de Rumanía. Es un título que igualmente te da plaza para Europa. Pero bueno, sabemos que es la Final Four y la verdad que sabemos que va a estar complicados. Todos los equipos clasificados son buenos, pero bueno, sería una temporada... Sería como la quinta del pastel, ¿no? Si pudiésemos ganar ese título también, o al menos un título más. Pero bueno, al final, como todo, tenemos que competir, hay que ir partido a partido y ya veremos. Pero el objetivo siempre será ir a por todas. Y nada, agradecer al Deporte 100% por querer mostrar un poco cómo es nuestra vida a las de las jugadoras que jugamos por Europa. De mostrar un poco cómo se vio el balonmano aquí en Rumanía. Y esperamos que os hayamos puesto un poquito al día de cómo nos va la vida por aquí. Y os mandamos un abrazo y un beso y que no os dejéis de seguir el balonmano femenino. ¡Chao!